¿Qué es la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética? Y del sector optoelectrónico. Los servicios que va a ofrecer LISCO son servicios de investigación y desarrollo básicos, pruebas de concepto para el producto del cliente, optimización de esos procesos en escala piloto, semi-industrial, desarrollo del proceso, dimensionamiento básico del mismo y de los equipos y asesoramiento en la explotación del proceso. El CO2 es un gas no tóxico, disponible y barato que en condiciones supercríticas tiene una capacidad de solvatación similar a la de algunos disolventes orgánicos. Permite, variando la presión y la temperatura, modificar su selectividad. De tal manera que los procesos basados en CO2 supercrítico son procesos medioambientalmente más adecuados y los productos obtenidos son más naturales. Para realizar las pruebas de concepto disponemos de varios equipos de alta presión y también de elevado número de ensayos de caracterización fisicoquímica. Además podemos hacer control microbiológico de los productos tratados para evaluar así su calidad. Nuestra misión es situar y mantener a Lizco como líder en el desarrollo de procesos supercríticos medioambientalmente adecuados, de calidad y rentables. Buscaremos mercado donde las tecnologías convencionales sean más débiles frente a nuestras ventajas tecnológicas. En nichos de productos de alto valor añadido en el ámbito nacional e internacional. Lizco invertirá en investigación y desarrollo gracias a su personal especializado y a los recursos de la Universidad Complutense y del Parque Científico. Cuenta con dirección experta con el interés de fondos especializados y buscará recursos no dilutivos a través de programas como Neotec u Horizont 2020. De esta forma Lizco crecerá exponencialmente.